Nuestra ciudad cumple 108 años, 108 años de trabajo y fecundidad. La familia de todo sanitario se adhiere a estos festejos y quiere compartirlos con toda la ciudad de la banda. Hace 25 años que trabajamos en nuestra ciudad. Somos orgullosamente bandeños. Hemos trabajado en pos de nuestros clientes, con asesoramiento, con precios y teniendo siempre preferencia por ellos. Un caluroso y cordial saludo a nuestros amigos de la banda diario. Y, como todo bandeño, tenemos la esperanza del futuro y la alegría de poder esperarlo. De poder ver a lo lejos la luz que todos deseamos. ¡Feliz cumpleaños, ciudad de la banda!